espera que me peino hola bajamundos hoy estamos en moaña mi pueblo el pueblo en el que nací es un pueblo principalmente marinero aunque encontró su mayor fortaleza en el cultivo de mejillón pero hoy os voy a enseñar el pueblo sus alrededores y pequeñas pinceladas de cómo ha sido crecer por aquí y para repasar la visita yo creo que necesitamos un poco de perspectiva nos encontramos en la península del morrazo uno de los sitios más espectaculares del mundo donde tenemos playas paradisíacas bosques con cuento y encanto y rutas de montaña en este vídeo recorreremos mis puntos favoritos de moaña y de la península desde cabo ome hasta la poza de amoura y algunos sitios secretos que iremos desvelando así que venga vámonos rodeada naturaleza y con unas vistas privilegiadas a la ría llegamos a poza de amoura un sitio donde te puedes refrescar en verano pasar un día de picnic en familia o con amigos pero además que esconde una sorpresa muy curiosa cuenta la leyenda que en las noches de verano en esta zona se escuchan los lamentos de una amoura se dice que era un ser de extremada belleza llorando la pérdida de su amado a manos de su padre porque era un campesino y no era una relación aprobada ella rota de dolor se sumergió en esta poza que hoy lleva su nombre desde entonces se dice que esta bella muchacha tan solo se la puede ver en las noches de san juan desenredando su cabello con el peine de oro te atreves a venir aquí en san juan en el centro del pueblo hay dos playas la más conocida es la playa la junquera pero luego está esta la playa del cong es la que usamos aquí la gente después de la zona lo que vivimos más por el por el centro lo más curioso es que cuando éramos jóvenes y si veníamos a esta playa no veníamos a la playa a dónde íbamos pues nos íbamos al muelle a sólo unos metros de la playa del cong se encuentra este muelle siempre aquí pues estaban aparcados los balandros que es el barco se recoge el mejillón porque en vez de estar en la playa una playa tan bonita como la que habéis visto nos veníamos al muelle pues porque usábamos los barcos para jugar sobre todo jugamos al escondite uno se quedaba afuera pues en las nasas o aquí apoyado y contaba el escondite pues nos escondíamos en el medio de los barcos por el agua dentro de las ruedas y pasamos la tarde jugando por ahí por los barcos una vez me abrí la cabeza saltando de uno a otro pero vamos a ir hasta la punta y os voy a enseñar también qué otras cosas hacíamos pues esto ha cambiado un poco porque esa plataforma antes no estaba y nosotros pues siempre que veníamos aquí a la punta lo que más nos gustaba era hacer saltos jugar y retarnos unos a otros entonces los los más valientes siempre venían aquí arriba que es bastante alto cuando eres pequeño pues te impresiona bastante y era pues el salto que hacía uno lo tenía que imitar pues toda la pandilla o el resto de amigos y desde aquí hay alguno que otro que se metió un tortazo importante y luego pues íbamos también al otro muelle que está ahí enfrente que el brencas el coleguilla que se llamaba así le mandamos un saludo por si está viendo el vídeo siempre pero todos los veranos traía una bici vieja que le atábamos botellas de coca-cola de agua y demás y hacíamos pues aquí veníamos a toda pastilla saltábamos hacíamos volteretas planchazos y pues así pasamos las tardes del verano como eran vuestras tardes de ciudad porque aquí lo pasamos genial venga vamos a seguir viendo por aquí que os parece os gusta estamos en una de las ubicaciones secretas que os dije que os iba a enseñar pero nada más que vamos a hacer eso os lo voy a enseñar para que veáis lo que también se esconde dentro del morrazo fuera de las playas tan conocidas como las que hay en la zona de aldán estas son playas que están bastante escondidillas están en ubicaciones que no voy a desvelar en este vídeo pero son las que utilizamos y las que disfrutamos la gente de la zona de los pueblos de moaña de cangas de los alrededores y podemos disfrutar tanto días de semana como fines de semana en verano sin demasiada masificación como podéis ver es impresionante concretamente es la playa y la zona donde lao y yo veníamos siempre cuando vivíamos en galicia nos queda escasos 5 o 10 minutos de la puerta de casa y todos los días antes de comer en veranito veníamos por aquí lo que es la gran diferencia de esta costa gallega y esta zona con respeto al resto de españa es que no está masificado incluso a nivel de construcciones los rodea árboles bosques y es lo que él mantiene viva esta zona limpia fuera de aglomeraciones de gente y es muy especial así que lo dicho esta zona no la vamos a desvelar pero os voy a llevar a otras playas que son igual de bonitas igual de paradisíacas y que os diré si queréis visitar no podía perder la oportunidad de darme un baño el agua hoy está perfecta playas montañas y ríos no nos podía faltar el río también aquí en el morrazo en moaña es uno de los ríos principales del pueblo el más conocido probablemente el más famoso el río de la fraga y es un río que se puede recorrer andando hay un un precioso paseo un sendero que no hace muchos años que existe cuando nosotros éramos niños mis amigos y yo pues veníamos por esta zona en bicicletas no había no había prácticamente nada era todo maleza lo que hacíamos era cortar centos cortar plantas tapar las bicicletas porque no podíamos llegar hasta la parte de arriba en bicicleta las escondíamos y pasábamos toda la tarde por aquí así que esta vez que vuelvo con vosotros vamos a visitarlo es una babosa por aquí hay muchas se asusta pues como podéis ver además el camino es de muy fácil acceso está muy bien trabajados muy llanito muy lisito podéis venir con gente mayor podéis venir con niños y demás pero lo mejor de todo es que está lleno de naturaleza el río está limpio en algunas zonas se puede hacer baño y en verano estás llenísimo de árboles de sombra que os va a alejar pues de los días de calor que también los hay aquí en verano y mirad como curiosidad este árbol que hay aquí que es de los más grandes que vais a ver en el en el paseo mirad que envergadura es enorme venga vamos a por el siguiente punto el pasadizo de las hierbas encima llevamos a la niña la vara por ahí como veis para llegar a ciertos sitios hay que sufrir un poco pero merece la pena yo creo que sí tras un tiempo de discutir con un amigo de la zona llegamos a la conclusión de que probablemente esta es la mejor playa en la comarca así que vamos a ver si es verdad no que os parece merecía la pena el camino que vamos estamos en la playa de la goela sea unos 20 minutos caminando desde menduña es una zona bastante conocida y bastante concurrida en verano y como podéis ver aún no estamos en temporada alta se puede disfrutar muchísimo de esta zona de esta playa el agua cristalina arena blanca si te gustan las rocas pues pues tienes un montón de rocas para saltar para para investigar un poquillo hay cangrejitos hay de todo hay mucha fauna por aquí lo bueno de esta playa es que está protegida por una barrera de rocas natural y si te fijas pues en la parte de allá está el mar bastante revuelto pero cuando llega a esta zona ya llega bastante calmo por lo que bañarse se hace muy tranquilo muy agradable y yo no voy a ser diferente me voy a quitar la ropa porque es nudista y me voy a dar un baño y para acabar hemos venido a esta fantástica playa conocida como barra es de las mejores de la península del morrazo y es un espacio protegido para llegar hasta ella hay que cruzar este bosque de pinos que ya veis que da muchísima sombra y si te quieres resguardar del sol está genial como podéis ver además de ser una de las mejores playas de la zona es de las más grandes y ahora pues la marea está baja y esto es la arena está compacta pero hacia la parte de arriba está lleno de arena blanca en la que puedes disfrutar del día pasar el día en familia y pasar una jornada muy agradable de toda la vida yo siempre he venido aquí cuando era niño me traían mis padres y pues por la noche aquí se hacían hogueras se cogían las navajas del mar y pasamos pues muchísimas muchísimas horas ahora todas las cosas ya no se pueden hacer está bastante más acotado y prohibido pero bueno animo a todo el mundo que quiera disfrutar de estas playas que venga aquí y se forme parte de esto estamos en el mes de junio y en los meses de junio es un buen mes para comer sardinas entonces no podía faltar una sardiñada en casa de los abuelos así que hoy os vamos a enseñar cómo se hacen las sardinas pero lo más importante va a estar mi abuelo para enseñaros cómo se capturan cómo es la vida aquí desde niño y cómo se cómo se comen no porque sí que hay bastante discusión en cómo se comen las sardinas así que no os lo perdáis de nombre manuel o teo abu todavía en un año desde que nacen hasta ahora en un año antes andaba así con botas porque todo era no había calle sabía área yo no mar que llegaba a carretera que no podías andar sin descalzo o sea lo ibas a para playa esa era agua que facías para un balón a la puerta del colegio que que estabas para estados y también había puñetazos y todo por rapaz pero cuando tienes a nuevo 10 años primero íbamos a la escuela y después empezó a montar la leña para hacer de comer que no había carbón ni nada había que ir a la leña para caibar para hacer de comer en las casas o trabajo fue andar en una lancha a rimar que llamaban o bliche a buscar pues una patela que llamaban una patela de solvas o sardinas o que fuera porque vamos a comer o sexo aquí en la ría antes con y así en la ría era remada a ella decía más porque estaba en la pedra a comer e ibas con la lancha salaba sus aparellos haría muy había de aquella mucho pecho y ese pescar que os casi se no hay nada es que irán que sea a dos kilómetros o tres a fuera de ella decías va a coñer pecho esta sabintura esta sabintura nada que sabintura al lado mío que no sabe nada de lo que había antes y si toda mi vida ando bien de no motor los barcos a pesca o bonito a sardinha o cerebro etc pues afora tres o cuatro días afora afora de aquí de la isla de españa de ella decías entonces botabas en el mar pues tres días sin ir a puerto y cuando vienes traías el barco con dos centos bonitos o tres centos o mil según la pesca como fuera el mes de comer bien las sardinas empezar a comelas y ahora en san juan en san juan se ten un hombre a sardinha pinga no pan entonces donde pueden estar un poco vos ahora como está el tiempo como está el tiempo unos años están mejor y otros peor pero las sardinas no se comen solamente asadas pueden las comer pues abiertas botas de sal cocidas con patatas o fritas y también todo vale y como las traes de la plaza con la sal y tal hacen brazos como está haciendo tu tío bota las ahí para comer esas está porque hay falta lavar la leche para que se venga lavado del mar porque hay que unos que usan el tenedor no no yo con los dedos así así es como se come mejor la sardinha es ocupando es tener un trozo de pan debajo coge eso así con las masas para las que se vengan de millo pero millo pero millos ahora está un pan de trigo ese pero de millo antes era mejor que el pan es pero vamos tirando entonces viento algún sí si no hay dicho paio que tienen que hacer se no saben nada porque porque a sardinha puedes comer tranquilamente hay quien anda con el tenedor que nada con el dedo que no es no es vergonza ninguna estás la manada pues como ahora no es que vamos a comer que coge esa sardinha ábrela así a veña sin tenedor que che da o doble trabajo pues se quieres decirle algo más aquí tengo un hache de netos conmigo aquí a comer mira cantos netos tengo una neta otra neta otro neto manda yo un saludo o meo fillo que está aquí a ya está próxima de cuando veña si quieres vir para o ano si estoy aquí se quiere ir para o ano yo no puedo alargar por los años que teño bueno si puedo ano eso ves otra vez hacemos otra entrevista muy bien muy reciñas al al chau madre mía qué mojadura acabamos de pillar veníamos aquí para grabar esta zona la previsión era de día medio nuboso medio soleado y al final nos ha caído una mojadura de la leche tenemos todo el pie lleno de tierra todo manchado un desastre pero al fin llegamos a este sitio que está que es desconocido o se le conoce como el bosque de las hadas no sé si es porque habrá gente que habrá visto hadas por aquí por algún lado o porque parece un sitio de cuento a mí personalmente yo creo que es porque parece un sitio de cuento no sé por qué se ha construido esto creo que hemos leído muchas versiones diferentes así que no os voy a dar ninguna de ellas porque no sé cuál de ellas es la correcta simplemente os voy a dejar con unas imágenes muy bonitas de este sitio para poder venir y pasear que está muy cerquita de las playas que os enseñé y pues tiene muchísimo encanto así que disfrutando el bosque de las hadas el bosque el bosque encantado la hora me está echando la bronca porque dice que es el bosque encantado yo digo de las hadas pues como decía hay muchas versiones para ella es el bosque encantado para mí el de las hadas desde cabo home a 15 minutos subiendo la colina arriba llegamos al monte de facho en donón deciros que facho significan torcha y donón recinto de piedra este conjunto histórico es castrecho y estuvieron ocupando esta zona entre el siglo 4 y 1 pero es que ya mucho antes estuvieron los eleni que ocuparon una zona mucho más extensa de los cuales no quedan vestigios pero estuvieron entre el siglo 10 y 7 antes de cristo por lo tanto estamos ante uno de los conjuntos históricos más importantes de la zona que perduró durante 1.400 años de asentamientos tanto religiosos como civiles cultura aparte también es un sitio que puedes aprovechar para venir en familia amigos hacer una caminata un poco de ejercicio y disfrutar de unas vistas privilegiadas espero que os haya gustado este vídeo especial sobre la zona donde he nacido y que hayáis disfrutado de todos estos sitios que os hemos mostrado no había mejor forma de despedirlo que regresando a cabo home y disfrutar de esta maravillosa puesta de sol como siempre nos vemos en la próxima aventura o en el próximo destino síganos en las redes sociales para seguir viajando con nosotros dale a like y suscríbete y 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 Gracias por ver el video.